El esplendor de un rey Vestido aquí está, la tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, tiembla su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Día a día Él está, y el tiempo está en Él Principio y el fin, principio y el fin La Trinidad en Dios El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande es Dios, cántale grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios